En Foresta, desde Prebenjamín, primero en los chiquitines, ahora abajo, en el campo de Queca, y ahí empezamos con Prebenjamín y por ahí. Las categorías a partir casi de Juvenil, y luego ya fue evolucionando, y subimos aquí hacia Levín, ya Levín, Infantil, Juvenil, Cadete, y ya hasta tercera división. El radio y cubito, una mala caída, y ese es, yo creo que a nivel de lesiones, yo creo que es la única que tuve. Y bueno, igual que también hemos tenido una temporada buena que se recuerda, en Juveniles teníamos un grupo muy bueno, conseguimos un ascenso importante en aquel momento, y bueno, pero creo que lo principal también, yo creo que son los compañeros y los amigos que a día de hoy siguen manteniendo desde ese Prebenjamín que entramos a formar parte del Tres Cantos. Llegas al primer equipo con toda tu ilusión y pensando que eso es lo máximo, que puedes aspirar a lo que aspiras y disfrutándolo exprimiendo cada segundo, de estar con esos compañeros que para ti hace no mucho tiempo eran tus ídolos, y de repente llega esa primera crisis atroz que fue tan bruta, sobre todo en el mundo del fútbol, porque al final era un mundo que vivía mucho del mundo inmobiliario, que fue de los que más sufrieron. Mi compañero es un equipo de fútbol siete, de los hombres de Rafa, que se llamaban, y ahí bajaba a jugar yo con ellos, cada vez que podía y me coincidía, bajaba y la verdad es que, la verdad es que gustaba mucho, al final no lo pasábamos muy bien, porque al final a todos siempre nos ha gustado el fútbol, luego cada uno iba cogiendo su camino, pero bajar a jugar todos juntos, la verdad es que lo pasábamos muy bien. Pues creo que es una de las cosas que también tengo que agradeceros al Tres Cantos, yo tener la posibilidad y la oportunidad de estar aquí también con vosotros en un año muy complicado para todos, pero esperemos que a partir ya de la temporada que viene pues poder empezar a bajar y poder contar a los chavales mi experiencia, poder ayudarles en todo lo que pueda, ver que yo soy ahora como son ellos en ese momento y que todo lo que puedan ellos confiar en mi aportación, los pueda servir de espejo, que vean que soy una persona más, que puedes seguir unas rutinas que te pueden ayudar a crecer y a seguir disfrutando de este deporte. Realmente es un orgullo para mí al final poder disfrutar un campus con tu nombre, al final cuando eres tú el que has disfrutado siempre de los campus de otros y creo que la idea es sobre todo esa, de estar aquí con los niños, estar compartiendo momentos, compartiendo experiencias y ayudándoles a seguir creciendo como futbolistas pero también como personas, creo que va de la mano, creo que va ligada a las dos facetas que es muy importante que se den cuenta que para crecer como futbolistas también quieres crecer mucho a nivel humano y aquí quiero estar con ellos para eso, para contarles, para ayudarles, para pasarlos también muy bien, estar aquí jugando todos juntos y disfrutando de lo que más nos gusta que es el fútbol. Con eso tuve la suerte primero de que ya estar en esa convocatoria yo ya estaba disfrutando como un niño pequeño, al final yo ya solo compartir cada momento de una experiencia que al final te está llenando tanto, te está aportando tantísimo a nivel personal que yo estaba disfrutando muchísimo, entonces ya cuando llega el momento de que manda salir a calentar en un partido clasificatorio contra Noruega, encima jugando en España, que tenía a mi familia en la grada, sabía que podían estar disfrutando conmigo. Cuando los días que coges la camiseta de la selección y te pones a pensar todos esos momentos vividos, la verdad es que es muy bonito ver que el fútbol te puede dar esos momentos. Nada, en ningún momento. Al final creo que eso también es lo bonito, de no ponerte metas, creo que tienes que disfrutar el día a día, dar lo máximo, estar sobre todo tranquilo con tu conciencia de que tú estás aportando mucho, al final es un deporte que depende de muchos factores, no es un deporte individual y creo que eso es lo más importante, el saber que tu aportación está siendo la máxima para el grupo y para ti mismo, el acostarte todos los días con la conciencia muy tranquila de que tú estás haciendo lo que debes de hacer por el grupo y luego lo que venga, pues bienvenido es, pero creo que es importante vivir el presente y no pensar en lo que pueda ser. una película de Scarface, el precio del poder, recientemente de guerra y paz, de todo estoy. Por lo que me transmite seguramente sea Cantabria, yo creo que es el lago. Una buena fideuá, la verdad es que siempre apetece. Tres meses, mi hija Gadea, esperemos tenerla con nosotros en agosto. Mi familia, la verdad es que mi mujer, mi hijo y mis dos perritos, la verdad es que son mi alegría.